Chula, 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 la, 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 la Volvió el sensei, volvió el sensei, volvió el sensei, hey, hey Chula, ¿cómo se calcula? ¿Quién es la más chula de la faradula? Enseñales, chula, ¿cómo se calcula? ¿Quién es la más chula de la faradula? Chula, ¿cómo se calcula? ¿Quién es la más chula de la faradula? Enseñales, chula, ¿cómo se calcula? ¿Quién es la más chula de la faradula? Cancha legal, sexy, sensual, escultural, culo brutal La han criticado, pero le da igual, baile viral, trending global Se mira fresca, me miro chacal, en OnlyFans, trae potencial Tal para cual, total es normal, mientras tengamos el mismo trastorno mental Por supuesto, contento anda tu cuerpo, con tus movimientos El mundo anda contento, el DJ va contento, con tus movimientos El mundo anda contento, contento tu cuerpo Salen, fiestas ilegales, cargos federales, DJ criminales Los originales de este flow fenomenal Dicen los rivales, al vago no les sale Pa' pura verga vale, los apaño como alzague Mami trae pañales porque papi va a enseñarles a esta bola de cagones Que suenan todos iguales como se hacen los vocales sobre estos instrumentales Chula como se calcula, quien es la mas chula de la farandula Enseñales chula como se calcula, quien es la mas chula de la farandula Por supuesto, contento anda tu cuerpo, con tus movimientos El mundo anda contento, el DJ va contento, con tus movimientos El mundo anda contento, contento tu cuerpo Como don matón, también tengo un don tripitón Pa' dejar huella en tu bombón Como don matón, también tengo un don tripitón Pa' dejar huella en tu bombón Chula como se calcula, quien es la mas chula de la farandula Enseñales chula como se calcula, quien es la mas chula de la farandula Chula como se calcula, quien es la mas chula de la farandula Enseñales chula como se calcula, quien es la mas chula de la farandula